Ya que las semillas son más ricas en solanina que el pimiento en sí, como el tomate inmaduro. Una vez tenemos ya removidos los vegetales con el calcio, ok, estamos viendo ahí el calcio, pues hemos puesto lechuga, pimiento, manzana, esto podría ser el menú de un día, mañana podríamos darle escarola solo, pasado podríamos darle zanahoria, calabacín, hojas de zanahoria, pera, endivia, canónigos, rúcula, lechuga trocadero, lechuga roso, intentad no abusar de las lechugas, podemos darle hojas del brócoli, hojas de la col, podemos darle espinacas, acelgas. Nos adentramos en Outer Enclosure Tortuga Mediterránea. Nos adentramos con un apetitoso plato que hemos visto preparando, pimiento, manzana, pimiento de varios colores, rojo, amarillo, lechuga romana y calcio. Y mirad las señoras y señores, y señores, mejor dicho, como vienen a ver el menú. Mirad que menú más bueno, hoy toca menú de primero ensalada, de segundo ensalada y de tercero ensalada. ¡Buah, qué rico, tío! A mí me mola más el segundo, ¿eh? Pues a mí me mola el primero, ¿eh? Pues bueno, eso es lo que hay. Vamos a enseñársela a aquella, que se dé cuenta. Mirad que tenemos aquí. Mirad que rico, 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 rico. Rico, rico, vamos a venir. Venga, venir, 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 venir. Vamos a venir aquí. Lo vamos a poner aquí. Y se la vamos a situar así, en línea, a lo largo. Vamos a la lechuga, ponemos lechuguita, lechuguita. Lechuguita, puede ser escarola, otro día toca escarola, pero hoy tenía unas lechugas que estaban ahí. Y digo, pues para ellas, hombre, ¿por qué no? Un poquito de pimiento, acordaros, pimiento podemos dárselo una vez a la semana, más no. Y fijaros en qué medidas. Y la comida se la esparcimos. También llevamos manzana. Se la esparcimos, intentamos esparcir pimiento, manzana, lechuga, cualquier variedad que la hayamos puesto. Por todo la línea, para que ya se vayan sirviendo y puedan comer todas, un poquito de manzana, un poquito de lechuga y un poquito de todo. Por aquí vienen nuestras amigas, el trío Caradera. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, uno va por allí, azampándose un trozo de manzana o de lechuga. Y aquí tenemos a esta, que le va a atacar a la lechuga también. Quieren ir todos al mismo sitio. Fijaros qué belleza de colores, la comida. Mirad qué hermosura. Estas tres, hermano, y boy, tigueri. Comiendo, pimiento, manzana, lechuga. Acordaros, podríamos darle una vez a la semana, uva, pera, manzana, melón, fresas, sandía. Las cerezas no las recomiendo por el hueso y porque también tienen contenido en solarina. Además, por el hueso. Esta va a hacer parkour por encima de esta. Va a pasar, la ayudamos. Venga, vamos a ayudar. Ahora me la vale las manos cada vez. Venga, las ponemos ahí en línea. Venga, hay pimiento. Hay de todo para todas. Son tortugas que son un 70% de vegetales. Vegetales de hoja verde. La escarola es un super alimento de supermercado. Antes que la lechuga romana. Seguimos preparando platitos. Vamos a llenarlo otra vez. Nos venimos con nuestro ayudante. Ayudante, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, es donde venimos ahora a darle de comer a las tortugas rusas. Pimiento, lechuga romana, calcio, sin de tres y un poquito de manzana. Esta sería su ración semanal de fruta a la semana. Ya no les doy más. Y como no, enseguida que nos huelen. Ellas vienen. Nos huelen, nos ven, nos oyen. No es todo. Parece que no, pero tienen unos sentidos impresionantes. Mira cómo vienen aquí. Vamos a ponerles un poquito por aquí. Con calcio, como estáis viendo. Manzana, pimiento y lechuga romana. O esta vez sería el día de fruta. Ya no le daría en toda la semana. No le daría fruta. Cuidado, ayudante. Tiene la hembrita esta por aquí. Ya en toda la semana no volvería a darle fruta. Sí podría repetirle verdura. Porque sí podría repetirle verdura. Pero no fruta. No le repetiría pimiento. Le repetiría pepino, por ejemplo. Calabacín, apio, cilantro. Vamos a ver si quieren comer todas del mismo sitio. Pues se ve que ya no tienen mucha hambre. Pero como os comentaba, del pimiento. Lo que hay que quitarle son las rayas esas blancas de dentro que tiene, del pimiento. Lo peláis bien y le quitáis todas las semillas. E intentad no dejar ninguna semilla. Ya que las semillas son más ricas en solanina que el pimiento en sí. Como el tomate inmaduro. El tomate inmaduro también es más rico en solanina. Y cuando madura, el tomate ya no es tan rico. Es una de las cosas de por qué no dar tomate todas las semanas a la tortuga. Sino darle una vez a la semana máximo. Viene bien, una manera de hidratarse por dentro. Y acordaros bien de limpiar todo. No tienen mucha hambre las tortugas rusas. Hemos visto que las tortugas mediterráneas sí que tenían hambre. Tampoco volveré a repetir lechuga romana en toda la semana. Ni pimiento. Aún es más preferible repetir lechuga romana que pimiento. Por lo hablado, por la solanina. Pero dos veces máximo lechuga romana. Está la escarola, endivia, canónigos. Podemos repetir escarola. Y escarola ahí lisa, rizada. De todos los tipos de formas. La endivia y la escarola son primas hermanas. Mira cómo come pimiento la tortuga rusa. Ahora, la próxima vez que le vuelva a dar a la semana verdura, serán calabacín, pepino, apio, puerro, cilantro. También en pocas proporciones. No abusar de la fruta y de la verdura. Acordaros. Muchas gracias.